oiga patrón pero no era toyota, ahi dice totoya ah cabrón, mi viejo llegó a sonrisa valeu madre ae galera, bom dia, olha aqui os catarinenses fazendo churrasco no Juro Grande como é que é oito patrón son cítricos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bah, bah, bah, bah! ¡What the fuck?! ¡Why?! ¡Dude! ¡Bah, bah! ¡Bah! 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 ¡Nos voy a toque ya luego! i know you can't see it thank you thank you thank you all right keep going hold on hold on hold on come on ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Uh, excuse me, sir. Want to see something crazy? Holy shit. God. I'll tell you, man. Nature just gets me so hard. What's going on, damn it. Blinker, damn it. Blinker, damn it. Huh? Fix it. Get it, mechanic. Oh, that's nice. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, that's nice. That's so cute. Get up. ¡Vamos! Ahhhhh Hi, I'm Eunice, a professional skateboarder from the Greater Los Angeles area. I'm gonna show you how to fakie Frontside 360 Heel Flip. Thiago, cuando se termina de aguar esta árvore Quiero hablar con usted sobre una cosa que vi en su celular Thiago, ¿cê aún está regando esta planta? Estoy acabando, ya voy ¿Cäú? ¡SUSCRÍBETE! ¡Aquí lo haré aquí! ¡Gracias!